En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que no se cansa de invitarnos a la conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y escribas murmuraban, diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja caso a las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, Si una mujer tiene diez dragmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barra la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la dragma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Las prioridades de Dios son tan distintas a las nuestras. Parece una cosa desquiciada arriesgar de dejar noventa y nueve ovejas por ir a buscar una que se ha extraviado, porque mientras va a buscarla una, podría ocurrir que se pierda alguna otra del rebaño o venga un lobo y robe más de alguna. Sin embargo, la misericordia de Dios tiene otros criterios. Él irá siempre en busca de la oveja perdida. Él buscará y buscará con insistencia, como la mujer hacendosa que barra su casa, hasta encontrar lo que se ha perdido. Porque no hay comparación en el cielo por la alegría que causa un solo pecador que se convierte. Pidámosle al Señor entonces procurar no alejarnos del rebaño de su ternura y misericordia. Pidámosle al Señor la gracia de procurar convertirnos cada día y de nunca considerar que ya estamos del todo conversos. Siempre podremos seguir más de cerca el camino de la santidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les anime siempre en el camino de la conversión.